Guantanamera Que en paz alcance la reina Seria Cruz Azúcar Mr. Worldwide AMK Guantanamera Mix like that one on the way down Guantanamera 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 Sabes que yo estoy loco Y mami tu estas rica No te hagas la guajira Deja eso en la finca Dale mamita No pares, dale, si sigue, sigue Lo tuyo si este Allí pares, muñeca, dale Vive, mami please Deja ese orgullo Que yo se Que nada es sobre tu Guantanamera Guantanamera Guaita wait a night Guantanamera Guaita wait a night Guantanamera Guaita wait a night Sabes que yo estoy loco y mami tu estas rica, no te hagas la guajira, deja eso en la finca No veo baloncesto, pero cuando conté como dije, si entiendes el concepto del baby me Mami, please, deja ese orgullo, que yo se entregan a mi noventud Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Mami, please, deja ese orgullo, que yo se que nada eso es tuyo Mami, please, deja ese orgullo, que yo se que nada eso es tuyo Guantanamera Sabe que yo estoy loco, y mami tú estás rica No te hagas la guajilla, deja eso en la finca